¿Sabes cuál es la solución a todos tus problemas? Parar. Respirar. Observar qué estás haciendo. Qué opciones tienes. Cómo te gustaría actuar. Decidir cómo actuar. Y actuar de esa manera. Y practicar, 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 repetir, repetir, repetir para que todos esos hábitos y patrones que hemos ido acumulando durante, tengas 20, 30, 40, 50, 60 años, más años, los que sean, todo lo que has ido acumulando, por supuesto, costará quitar la costumbre de seguir actuando de esa manera, pero se puede. Tú tienes el poder de parar, respirar, observar y decidir cómo actuar. Piensa cómo le gustaría actuar a la persona ideal que eres y seguramente intenta recordar cómo has actuado en otras ocasiones parecidas de la que estés orgulloso de tu actuación, quiero decir. Todo lo que hayas hecho ya una vez en algún aspecto de tu vida o con alguna otra persona, en alguna otra situación, todo eso es aplicable a cualquier otra situación de tu vida. Por lo tanto, si lo has hecho ya una vez, puedes hacerlo de nuevo. Si por lo que sea no se te ocurren situaciones en las que lo hayas hecho, piensa en cómo una persona que te gusta, que admiras por cómo actúan esas situaciones, lo hace. E intenta ponerlo en práctica. Y repite, 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 práctica, 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 pero la clave está en parar, ponerle conciencia. Siempre volvemos a lo de ponerle conciencia. Ahora, obsérvate, decide y actúa. Todo está en tus manos. Nos vemos pronto. Chao.